Muy buenas a todos, aquí el IbabaB8Games en un nuevo video de... Monster Hunter World Y bueno chicos, eh... nada, antes de empezar el capítulo de hoy quiero decirles nuevamente que personalmente configure otra vez el sonido No he visto sus comentarios con respecto al capítulo anterior porque esto lo estoy grabando enseguida del capítulo anterior Pero revisando el video vi que de todas formas sigue retumbando mi micrófono así que lo que hice es volverle a subir Pero ahora estoy hablando más que Ditto, ya no voy a estar gritando como desgraciado a ver si así se arregla Y si ya no se arregla así compañeros les pido una disculpa pero es que no sé cómo arreglarlo, es que ya no tengo otro micrófono Y creo que es problema del micrófono Me recomendaron ponerle una esponja pero ya tiene una esponja y aún así retumba Y aún con la esponja y cubrebocas retumbaba, o sea que no le veo solución Así que nada, voy a estar hablando un poco más tranquilo en esta ocasión y espero no retumbe tanto Y nada, empiezo desde aquí compañeros, no me he cambiado el arma, literalmente lo estoy grabando después del capítulo anterior Pero empiezo desde aquí porque como pueden observar arriba a la derecha la misión es aquí Primero tenemos que hablar con el botánico jefe y ya después nos vamos a cazar al Anjanath como nos mencionaron en el capítulo anterior Y nada, oh eres tú, el Anjanath no es para tomárselo a broma, será mejor que te prepares bien Te he llamado porque aquí en el laboratorio botánico tenemos un problemilla que tus habilidades podrían resolver Lo cierto es que estamos intentando desarrollar una serie de herramientas especializadas para cazadores Algo que producir en serie para todos Pero hay un Tobi Kadachi en el bosque que nos ha impedido recoger los materiales que necesitamos Encárgate de él, ¿vale? Toma, quédate con esto, es la primera herramienta que hemos terminado, espero que te sea útil Tenemos más Pero solo si te encargas de nuestro problemilla Gracias y buena suerte Vale, manto de camuflaje, esto está genial No sé si ya me lo dieron Bueno, ahí está Las herramientas especializadas son prendas y equipo que garantizan habilidades únicas Por ejemplo, si usas un manto de camuflaje, los monstruos no podrán verte durante un tiempo Las herramientas especializadas deben estar equipadas y luego utilizarse como objetos para activar sus efectos Pueden utilizarse un número limitado de veces, pero tienen un tiempo de carga después de cada uso Puedes comprobar los efectos de las herramientas especializadas que tengas equipadas desde información de equipo en el menú Y ya estaría Vale, así que Lo dicho, vamos a Información de equipo Vamos a ver si ya lo tengo equipado Vale, sí, efectivamente Y nada, Tobikadachi Ese es decir que es un boss que por lo que veo me lo van a dar de manera secundaria Así que por parte de la historia No lo van a ver, pero me gusta bastante A lo mejor lo farmeo fuera de cámaras Veo que te has hecho con unas herramientas especializadas Cada herramienta especializada te ayudará de distintas maneras cuando la uses en las misiones Pero no olvides equiparlas Puedes seleccionarlas en tu equipo igual que el resto de tu equipo Vale, esto ya lo sé compañero, ya, ya Lo acaban de explicar en el tutorial Y nada, vamos rápidamente con mi compañera A ver De qué nivel es la misión Y si veo que es de nivel 5 o algo así Yo creo que en vez de ir a la misión principal Compañeros, voy a ir a la misión secundaria A enfrentarme al Tobikadachi Ah no, acepta la misión Saltan chispas Tobikadachi Es la principal Ah, o sea que todavía no vamos contra el Anjanad Ah, bueno Mejor de un poco Porque creo ya les había metido hype De que iba a ir contra Eh, el Anjanad Pero bueno Vamos con Tobikadachi Que no es ninguna broma Está bastante chido Este me gusta bastante, he de decir Así que, sí No me quejo Por sedes me sabe mal Por mí, he de decir que me encanta Porque Tobikadachi me va a dar para un sed bastante interesante, creo Para las dagas Y quiero hacerme main dagas Así que está genial Vale, ¿qué arma vamos a utilizar el día de hoy? No tengo ni la más mínima idea ¿Las flechas? No, porque lo dicho Esto lo estoy grabando el mismo día De hecho, a continuación Después del capítulo anterior Así que aún no he visto sus consejos Con respecto a las flechas Así que paso Algo que pueda ser interesante Otra vez la protoacha férrea O el martillo de hierro No he utilizado el martillo Y la verdad es que me interesa bastante Una katana Es que no sé cuál les va a gustar Como cuarta arma Una katana podría ser interesante Pero es que ya tenemos la protoacha férrea Así que el martillo Siento que es lo más diferente de momento Lo único y especial que tenemos de momento Si lo puedo mejorar Vamos a ir con el martillo Nunca lo he utilizado Alibaba, no se ha utilizado nada Ya, lo siento Pero están observando mi primera vez Con estas armas Lo cual está genial Deben de sentirse orgullosos Compañeros De que les estoy compartiendo mi primera vez Y nada No sé qué tan bueno es darles elemento Al martillo Pero este me gusta Porque tiene muchísimo daño Como pueden observar Pero no puedo Porque me falta una vesícula acuosa ¿Cómo se consigue la vesícula acuosa? Hostia, puedo hacer este Puedo hacer este Wow, ya gasté un poco de materiales Pero bueno, me da igual Creo que puedo comprar el arma base Para ahorrarme unos cuantos materiales A ver Comprar armas Martillo Sí Pero tiene mucho daño Lo cual me da un poco de miedo Porque no sé si es por parte del DLC En teoría, no Vale, no quiero perder mucho tiempo Pero quiero llevarme la mejor arma Obviamente A ver Forjar equipo rápidamente No voy a perder mucho tiempo Compañeros Martillo No, esta es la de DLC Wow, tiene muchísimo más daño Y es igual de nitro Vale, entonces sí Sin ninguna preocupación Puedo comprar el otro Obviamente tiene más daño Obviamente va a tener menos filo Pero Creo que con el martillo El filo puede quedar igual Por el simple hecho de que Pues hostia Al fin y al cabo No vas a cortar nada Vas a meter madrazos Y ya está No sé si te rebotan los ataques Nunca he ocupado martillo Compañeros Solo que Siento que este capítulo Puede salir mejor que el anterior Ya que al fin y al cabo Sea un martillo Que nunca he usado Sigue siendo arma melee Al fin y al cabo Y con las armas melee Sí que estoy ¿Cómo se puede decir? Se me fue el nombre Familiarizado Ajá Sí, vean O sea, el filo se va a la B Pero tiene buen daño Bueno, este tiene afinidad Que es posibilidad de crítico Tiene el mismo daño Y tiene más filo Pero bueno Al fin y al cabo requiere materiales Este no requiere farmeo Así que está genial Pues ya está Ah, pero aparte lo podemos mejorar Es verdad 728 de daño WTF Vale Desventajas de estas armas O sea Ventajas de estas armas Pues que las consigues Bastante fácil Simplemente es Explorando el mundo Picando Recolectando huesos Y tienen buen daño Desventajas Que como pueden observar Obviamente Este no tiene stats Como daño de fuego Daño de agua O posiblemente Como vieron ahí ZZ Que es posibilidad de dormir Tiene menos filo No tiene posibilidad de crítico Pero tiene buen daño base Yo creo que de momento Para el early O posiblemente Para toda la serie Con daño base Yo voy sobrado No es por ser ahí Engreído Pero creo que voy sobrado Vale Vamos a ponernos el medicamento Y vamos allá Uno Dos Tres Van Van Uno Y cargar Y almacené la carga Para que sirve la carga What Este Este si me agrada más Vale Huellas viejas ¿Dónde están las huellas viejas? No veo las huellas viejas Vale Pero por acá Hay más Así que eso está genial Vale Supongo estaban para acá Las huellas viejas No ¿Dónde están? Eh Vi que salieron Lafarillos Para ese lado Vale Huellas viejas Ok Entonces tengo que ir para acá Tobikadachi Compañero ¿Dónde estás? Déjese querer Déjese madrear El amor duele Compañero Así que entre más Golpes te dé Es más cariño A tu body A tu persona A tu existencia A tu ser Vale Más huellas Va a estar hasta ahí arriba Neta Compañero Que llevo un martillote Y un set súper pesado O sea WTF ¿Me quieres matar tú? Voy a llegar Terrible cansado Ya contra él O sea Va a ser un combate Terrible injusto Report WTF ¿Hasta dónde está? Yo recordaba Que esta era su zona Bueno También sí que es cierto Que perdí un poco de tiempo Viendo cómo funciona Mi pinche arma Va a tener animación ¿Verdad? Va a tener animación Esto se ve súper hermoso Bueno Todos han tenido animación Hasta el momento Cuando es la primera vez Que aparecen Tienen animación ¿Qué tienes? Uno Uno ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, está chida el arma porque te puedes mover, pero está medio raro. Almacenar carga. O sea, puedes ir corriendo con el arma. Y esto normalmente no lo puedes hacer, lo cual está genial, pero... ¡Hostia! ¡Es muy pesada! ¿No comí, verdad? ¿Antes de venir? ¡He trolleado! ¡Creo que sí! ¡Hostia! ¿Puedo regresar a la base a comer? ¡Uah, me paranizo! Todavía no me voy a camuflar, está todo controladísimo. Solo que el parálisis lo que hace es que a veces, si hago algún movimiento, me voy a quedar estuneado. Como Pokémon, básicamente, que a veces según tú lo mandas a atacar y no ataca porque está paralizado. ¡Dime que le doy! ¡Sí, le di! ¡Perfecto! ¡Ay, yo respeto! Esto va a hacer mucho daño, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Porque esta arma es terrible lenta, pero pega muchísimo. Pero si está tirado en el piso, obviamente va a comer una de daño, que no es ni medio normal. Y eso está muy good, muy nice, muy chido, muy chévere. Vale, ahí va el golpe. Solo le di uno, bueno. Big Bang final. Cargar. Ah, apenas iba a almacenar la carga y no me dejó. Uno, dos. Vale, son dos los que se almacenan, ok. Uno, dos. Esto me da miedo. O sea, como que tengo que estar corriendo y cuando vea la oportunidad de meterle todo el fucking combo. Guau, 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 guau. Vale, yo creo que mejor sí quiero el camuflaje. Espérate, P2, compañero. Pausa, stop. Quiero ir a comer. Es que sí se nota en la comida, obviamente, en la cantidad de vida. Pero a ver si me deja. Vale, sí, ya, ya se va, ya se va, ya se va. Vale, quiero ir a comer. ¿Por qué no comí? Digamos que lo hice a propósito para que vean la animación especial por comer aquí y no comer allá con el gato. Cantina. Pagar con puntos. Menos especial del chef. Es que lo hice a propósito para que me cocinara ella, la waifu y no, no, no al gato. O sea, obviamente prefiero comer comida preparada por la waifu que por un gato. No sé ustedes, pero yo sí, sin lugar a dudas. Vale, ya está, resistencia más 25 que se va a notar. Me curaron, eso está genial. Me ahorro una poti. Lo cual está muy chido. No sabía que te curaban. Es muy raro que se me olvide comer. Pero está genial saber. Estoy calculadísimo con chismas. O sea, ¿cuánto tiempo creen que llevo jugando Monster Hunter? O sea, estoy calculada. El mid-maxing. Vale, me quito esto de una vez porque de momento no lo estoy ocupando. Y ya para que se me vaya recargando el enfriamiento otra vez. Wow. Esta zona no me gusta, pero para nada. No hay mucho donde subirte para pegar. Bueno, de hecho sí, pero no me gusta. Vale, está agotado. Hostia, otra vez me puso eso de parálisis, es neta. Pues sí, alivaba, si te comes el golpe. ¿Cómo no te va a poner el parálisis? Me va a dar. Y sí, que me dio, y me dio re bien. Wow, estoy estuneado, estoy paralizado. Me va. Oh, me curó. Uy, me ha salvado la vida, compañero. Si no me curaba. Si no me hubiera curado, ya estaría muerto. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Necesito afilar el arma, eh. Solo es caza un Toby Kadachi, si queremos. Bueno, no, porque no tengo. Si quisiera, lo podría capturar. No, forzosamente lo tenemos que matar. Ven para acá, compañero. Creo que le puedo tirar esto, no estoy muy seguro. Creo que sí. Muy rara vez suelo tirar esto. Pero creo que sí. No le cayó a él, perfecto. Y me cayó a mí. Estupendo. Uh, te caíste. Uh. Vale, si voy corriendo y presiono círculo. Hace esto de girar. No, hizo algo raro. No sé muy bien cómo hizo ese combo. Pero no lo aproveché. Porque vi que al final decía algo de presión a triángulo. Y no lo hice. Porque no sé cómo sirve esto. Órale. Está agotado. Ya, compañera. Detén el combo. Desde hace medio año yo ya le había detenido el combo. Pero es que es muy pesado el arma. What the fuck. No me arrepiento de nada. De haberlo traído. Pero, wow. O sea, me gusta. Ver qué tan diferente es esta arma que los demás. Pero, wow. Es que los combos no se detienen. O sea, siguen. Y con las dagas, literalmente, tú reinicias cuando quieres. En plan de, ah, no. Me quiero mover. O sea, si lo comparamos con las dagas es muy, muy, muy diferente. Es neta. Es neta. Vale, bien. Me curó. Nice. Ay, 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 ay. Me están empujando. Me traen como pelotita. Es neta. Compañero, que yo soy tu rival, Noel. Vean esto. Esto no sé cómo lo hace. Porque a veces lo hace. Bueno, en lo que tengo que ir a perseguirlo. Que tengo que correr. Pues supongo voy a ir haciendo eso. A ver. Cargo. 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 Ah, what? La faga es lenga. Oh, está agotadísimo. Uy, viene para acá. Uh, compañero. Lo que te espero, conchitumay. Ah, no le importó. Ah, muy bien. Eh... No sé cómo a veces hacen ese giro. Vi que estaba como derrapándome. Y de la nada empezó a hacer la voltereta esa. Por lo cual creo que... Tengo que estarme derrapando para hacer eso. Ay, no le di. Ahí no le das. Es en serio. Wow. ¿Eso salió? Wow. Esto ha salido horrible en muchos sentidos. Eso se vio triste. Bing bang 2. Bing bang 3. Bing bang 4. Bing bang final. Cargar. No, es que ya de plano no hay más combos. Por eso te dice cargar. En plan de... Compañero, ya es lo último que te puedo ofrecer. Empieza a correr por tu vida, básicamente. Vale, me subí a él. Perfecto. Lo bueno es que hacer eso de treparse a los monstruos. O sea, subirte a una pared... Bueno, a un piso. A la banqueta. Vamos a decirlo así. Y aventarte a él. Ya lo tengo súper calculado. Así que con este tipo de arma supongo puede ser muy bueno. Pero este desgraciado que está aquí, el gran Anjana, me va a estorbar un montón a la hora de querer meterle el combo. Y eso me está estresando. Me está tilteando. ¡Bum! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bum! 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 Un montón de monstruos pequeños. ¡Bum! Pa' que se meten, compañeros. ¿Quién los manda? ¡Oh! ¿Te gustó eso, compañero? ¿Te gustó? ¿De quién son estas huellas? No tengo ni idea, pero yo me los llevo. Que aquí pagan por información. Da igual de quién sea. Entre más información lleves, más te pagan. Aquí nada de tiempos extras. ¡Buah! Ya está muerto. O sea, vean en el mapa ya le está saliendo la calaquita. Cuando sale la calaquita puedes capturarlo. Pero yo no tengo para capturar. Pero es normalmente como puedes capturarlo. Veo muchos datos ahí, pero me da igual. Yo ya quiero acabar rápido con este desgraciado. Porque tengo weas. ¿Qué hacer? ¡Wow! Le rompí la cola. ¡Qué hermoso! Es la especialidad de esta arma. Esta sí me la sé. Su especialidad es romper partes. ¡Entrele, desgraciado! ¡Oh! ¿Puedo correr y subir? ¡Oh! Vale, eso me ha gustado. O sea, estoy cargando. ¡Uy! ¡Ay! Estaban golpes, neta. Bueno. Puedo correr. O sea, puedo ir cargando. Treparme y pegar el brinco. Eso está interesante. Vale, vamos a batir al Tobikadachi. Por cierto, ahora que lo pienso, en el capítulo anterior no mostré cómo era el set del monstruo. Así que lo mostraré en este capítulo. Lo siento para los que siempre vean el capítulo hasta el final para ver cómo son los sets de los monstruos que caso. Y se me olvidó mostrar en el capítulo anterior. Lo siento. Lo siento de todo corazón. Pero es que aparte el capítulo anterior duró muchísimo. Y este duró 20 minutos. O sea, este salió genial. Este sí me gustó. Siento que salió muy rápido. El arma está muy potente. Me ha gustado. Está rara. Esto es lo que puedo decir. Es muy diferente. Este no me estresó. Este sí me gustó. El arco no me gustó nada. Pero no sé. Lo dicho así es porque no le agarré el truco. Pero este sí me gustó. Vale, pila de huesos. Esto es lo que estaba buscando y no lo encontraba. Órale. 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 Tengo que cazar uno más para la misión. No sé si lo vieron en la misión. Creo que casi es 5 de 6. O 7 de 8. Algo así. Me faltaba uno. Recuerdaba que me faltaba uno. Pero bueno, en fin. Da igual. 11 minutos en abatirlo. No me fijé cuánto me tardé en el otro. Creo que 17 o algo así. 5 minutos se notan, ¿eh? 5 minutos son 5 minutos. Y nada. Espero que se me haya escuchado bastante mejor en este video. Según yo no grité. Pero a lo mejor a la hora de estar en medio combate. Me emociono y empiezo a hablar más duro de lo que debería. Pero bueno. En cualquier caso. Repito compañeros. Si no hablé muy hypeado es porque... No es que no esté hypeado. Es que tengo que hablar querido para que no explote el micrófono. ¿Cómo posiblemente acaba de pasar ahí? Así que... Tengo que estar hablando así como... No sé. Como un locutor. Intentando seducir a alguien. O algo así yo me lo imagino. Pero bueno. Eres de lo que no hay. Te daría un beso en los morros, ¿no compañero? Que yo le pertenezco a Alibaba-kun. Gracias a ti. Todo cazador tendrá sus propias herramientas especializadas. Lo que me recuerda. Planté una semilla de árbol milagroso para ver qué pasaba. Y... Lo craso no. Esta vez ha germinado. Son muy peculiares. Obsorven la vida a su alrededor para crecer. Y quizá también un poco de abono. Te ahorraré los detalles. Lo que quiero preguntar es... ¿Qué objetos utilizas más a menudo? Quizá podría sacarle más partido al árbol. Con un poco de abono. Para cultivar más de lo que necesitas. Tú pide por esa boquita. Vale. Y esto básicamente sirve para... Pues eso. Plantar... O cultivar... Miel por ejemplo si quieres. Bichos. Básicamente todo lo que quieras farmear. Esto te ahorra el farmeo. Y nada. Vamos rápidamente a la forja. Les muestro los sets que desbloqueamos el día de hoy. Por decirlo de algún modo. O sea. Hace rato en el capítulo del monstruo ese acuático. Y ahorita con el toby kadachi. Forja armaduras. Y aquí está el de Yura. Creo que es este el de agua. Sí. Sí es el de agua. Este fue el que maté por error. Yuda. Sería este compañeros. ¡Tarán! Da todo esto. El de antifango puede ser interesante. Porque no necesita estaquearse. Así que simplemente con hacer su armadura de antifango. Que sería la pechera. Puede ser interesante. Y el de kadachi. El de kadachi. No me acuerdo cómo se veía. Ah. Se ve bonita. Esto es lo que puedo decir. En hombre no me gusta mucho. En mujer me agrada. Y da estos stats. Bonus de evasión. Experto en salto. Distancia de evasión. Ataque rayo. Y antirrayo. Y ya estaría. Vale. No da los stats que yo pensaba. Pero da defensa. Que es lo que me importa. Supongo. Porque el mío cuánto da 14. Da dos más. Ya veré. Pero bueno. Y ya estaría compañeros. Ahora rápidamente vamos a forjar equipo camarada. Les muestro cómo son sus sets. El de barrot. Que no se los mostré. El de yura. De hace rato. El de kadachi. Y el que cazamos por error. De radian. No. De momento no les voy a mostrar el de radian. Ese ya se los mostraré. Llegado el momento. Y nada. Ahora es que sí compañeros. Me despido. Espero hayan disfrutado. De este nuevo capítulo de Monster Hunter World. Y nos vemos posiblemente mañana. Digo posiblemente porque. No sé si voy a tener que farmear. Creo que no. Pero. Más vale. Avisarles de antemano que. Si no hay capítulo. Es porque toca farmear. Y nada. Ahora es que sí. Me despido. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. It's free. Eee. 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 Gracias.